Y comencemos, ¿no? La última diapositiva que habíamos visto ayer era esto, justamente, ¿no? Terminando de ver todo lo que son los antecedentes matemáticos. Ok, habíamos visto todos los antecedentes matemáticos y habíamos terminado en las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? En donde indicábamos que era similar a las ecuaciones diferenciales, prácticamente lo mismo, solo que en vez de tener una cantidad que varía respecto a una variable independiente, en las ecuaciones diferenciales podemos tener una cantidad que varía respecto a más de una variable independiente, ¿no? Estas pueden ser 2, 3, 4, cuanto nos permita la imaginación, ¿no? Para lo cual, también hemos hecho una pequeña introducción al uso de los métodos numéricos. Justamente, ¿no? Habíamos hecho una diferenciación de los cálculos matemáticos antes del uso de las computadoras y después del uso de las computadoras, ¿no? Y eso justamente, esa discrepancia o esa separación, ha surgido ya prácticamente de los años 40, ¿no? Donde acá en la diapositiva, no sé si se ve, podemos vislumbrar o podemos ver la computadora ENIAC, ¿no? Que es el acrónimo de lo que podemos ver acá, ¿no? Electronic Numeral Integrador and Computer. Es una de las primeras computadoras que se ha fabricado por los años 1945, ¿no? La cual ha tenido la función, digamos, de monitorear o poder ver el área de balística o las pruebas de balística del polígono de Averde, ¿no? Y si pueden ver ustedes, estas primeras computadoras ocupaban un gran espacio, ¿no? Prácticamente acá sí vemos un poco los antecedentes. Nos dice que ocupaba un espacio de una habitación de 10 por 17 metros, ¿no? Estamos hablando de 170 metros cuadrados solamente para alojar este tipo de computadora, ¿no? En cuanto al consumo de energía eléctrica, prácticamente consumía una monstruosidad, ¿no? Una ducha eléctrica, ¿cuánto consume? Tiene 5 kilowatts aproximadamente, ¿no? Esta computadora para su funcionamiento consumía 174 kilowatts, ¿no? De potencia activa y tenía un peso aproximado de 27 toneladas, ¿no? Para su construcción se utilizaron una cantidad aproximada, o exacta en este caso, debe ser, ¿no? Que esto se acaba de un paper, de 17.468 válvulas de vacío. Lo que en la actualidad sería 17.468 transistores, ¿no? Ustedes saben que a medida que ha ido evolucionando la tecnología, han dejado de ser usado este tipo de válvulas de vacío, ¿no? Han sido reemplazadas por los transistores, después los transistores por circuitos integrados, y actualmente estamos en la era de los chips, ¿no? En donde podemos tener esta cantidad, o mucho más todavía, ¿no? Multiplicada por 10, por 20, por 100, pero que lo podemos tener en el tamaño del pulgar, digamos, ¿no? Pequeñitos. ¿Cuál era la principal funcionalidad de este tipo de computadoras? Era capaz de resolver diversos problemas, ¿no? Tanto como problemas de cálculo diferencial, integral, y tenía 20 acumuladores, sumadores, y un multiplicador y un divisor de raíz cuadrada. Prácticamente eso era lo único que podía hacer este computador. Acá podemos ver, digamos, una pequeña disposición de cómo estaban acomodadas. Teníamos aquí, ¿no? La lectura de tarjetas, acá teníamos la perforada de tarjetas, que prácticamente en ese tiempo la forma en que se almacenaba la información era mediante tarjetas preperforadas, ¿no? Tenemos acá la tabla de funciones, los acumuladores, tenemos el transmisor de constantes, esta sección era para el uso de las operaciones de multiplicación, acá esta sección era para la división de raíz cuadrada, esta era para introducir lo que es la tabla de funciones, acá tenemos tabla de funciones portátil, ¿cuándo no? Y el programa nuestro. A medida que ha pasado el tiempo, ya estamos hablando de eso de qué año hemos hablado, del año 1945. Ya en la década de los 80, ya surgen las primeras computadoras ya de uso personal, ¿no? Si se dan cuenta, la primera versión de la computadora era solamente de uso para aplicaciones investigativas, ¿no? Prácticamente por instrucciones grandes gubernamentales, y por lo cual un simple mortal no podía tener acceso a este tipo de computadores. Ya por los años 80 ya surgen las primeras computadoras personales, prácticamente de IBM, y en ese tiempo, digamos, su capacidad de procesamiento y de almacenamiento era prácticamente de, ¿cuánto acá nos dice? 10 megabits, ¿no? Y lo anunciaban como el gran descubrimiento de esa época, ¿no? Y cuánto valía, aproximadamente valía 6.000 dólares, ¿no? 5.000 o 5.000 dólares, y ahí te daban algunas características, ¿no? Por ejemplo, que tiene 10 megabits de disco duro, funciona con un floppy o un disco, un disquete de 5.4 o 5.1. Estamos 5.1.4, dice, ¿no? Tiene 8 bits de microprocesador, es opcional si querías extenderlo a 16 bits, memoria, y todo lo demás, ¿no? Acá nos van mostrando. Entonces, así ha ido evolucionando, y se dan de cuenta en qué año se ha lanzado, en qué año ha viajado el hombre a la luna, ¿no? En 1969. Prácticamente, si hacemos una comparación de la tecnología que había en ese entonces versus a la tecnología que hay ahora, ustedes prácticamente en la palma de sus manos, en sus celulares, tienen pues un microprocesador, una mini computadora, que tiene mil veces la capacidad de lo que de lo que en ese entonces teníamos, ¿no? Hablando de los dispositivos de almacenamiento, acá podemos ver, digamos, en la diapositiva, cómo fue evolucionando también, ¿no? Inicialmente empezó por las tarjetas reperforadas, que almacenaban datos de acuerdo a la perforación de las tarjetas, ¿no? Esta prácticamente yo no la vi, no sé realmente cómo trabajaba, pero sí tuve la oportunidad de trabajar aquellas veces, ¿no? En tiempos de universidad con esto, ¿no? ¿Qué es esto? Para los nuevitos debe ser, como dice el meme, debe ser el icono de guardar de la computadora, ¿no? Es un disquete, ¿no? Disquete que tenía capacidad de almacenamiento prácticamente mínimo, ¿no? De 1.44 megabits era su almacenamiento. Ya con el tiempo ha ido asaltando lo que son los CD-ROMs, los discos, ¿no? Donde podías quemar los datos, que podías almacenar aproximadamente, no recuerdo, creo que 760 megabytes, ¿no? 600 o 760 megabytes. Luego han surgido los DVDs, que actualmente estamos usando, de cuatro y pico gigabytes, ¿no? Los Blu-rays. Paralelamente, los flash memories, ¿no? Los pendrives. Y la tendencia es que esto siga evolucionando y que dejemos ya de usar, digamos, estos dispositivos que son, digamos, físicos manejables y saltemos a almacenamiento en la nube. Si hacíamos una comparación de la cantidad de espacio que se ocupaba para almacenar una cierta cantidad de información antes, en este caso estamos viendo disquete, se necesitaría toda esta cantidad de disquete, ¿no? Para equiparar lo que es una memoria de 8 gigas, ¿no? Ahora, entonces, con este surgimiento y la evolución de la tecnología, es que se ha hecho mayor énfasis en la utilización de la tecnología para la resolución de problemas matemáticos. Tanto así, que esta evolución ha surgido y ha hecho que aparezcan en el programa de programación, ¿no? Ahí podemos ver los lenguajes de programación y podemos ver que esto es un una pequeña muestra de un universo mucho más grande, ¿no? Ahí podemos ver, por decirles, ¿no? Python, el lenguaje C, el C++, ¿cuántos de acá reconocen ustedes? es matemática, Ford, está Ford, está Basic, ¿cómo será acá? No veo, ¿no? Basic, Coco, All's White, Prolog, Asam, Asamblea o Ensemblador, Verálica. Entonces, hay N programas de lenguajes de programación y nosotros para resolver estos métodos numéricos podemos utilizar cualquiera y en realidad es cierto, ¿no? Esto podríamos utilizar la misma calculadora, ¿no? Una calculadora programable y nosotros podríamos iterar en la calculadora. Podríamos utilizar una tabla de cálculo o una hoja de cálculo pectón Excel o podemos irnos ya a programas que han sido diseñados justamente para hacer el tratamiento de estos problemas matemáticos. Entonces, aquí haré una pausa, ¿no? No sé qué han decidido, qué programa vamos a utilizar, qué vamos a hacer, porque en teoría la materia está orientada a que nosotros podamos utilizar el programa de este, ¿no? según el el contenido temático dice que debemos aprender a usar esta, ¿no? Pero como les decía, este programa si vamos a utilizar el programa tendríamos que utilizar por favor sus micrófonos, no sé quién lo tiene encendido. Ok, gracias. Como les decía, este programa es bastante completo, ¿no? es la matriz o el laboratorio de matemáticas, no me acuerdo lo que significa el excepto del acrónimo de MATLAB, aprovechando que estamos con red MATLAB. MATLAB. Plataforma de programación y cálculo utilizada en acrónimo. es matriz laboratorio, ¿no? Van a estar hablando cosas incoherentes. Entonces, como les decía, el el contenido temático está orientado prácticamente a que podemos utilizar este lenguaje de programación, ¿no? Pero también les decía los pros y los contras de utilizar este programa. Así es que si decidimos irnos por esta por este lenguaje de programación, yo les sugeriría que optemos por su alternativa, ¿no? Por su clon prácticamente, que sería Octave. Que se escribe creo donde está, de esta manera, ¿no? Octave. Otro colorcito lo que he cambiado. Octave. Que prácticamente es igual a MATLAB en un 90-95%. Tiene unas leves variaciones que al final de cuentas no son muy notorios, ¿no? Utiliza el mismo lenguaje de programación, igual tiene su para generar los archivos M y todo aquello, ¿no? No sé qué han decidido, qué han pensado. Acá dice Daniel Choque, por ejemplo, dice MatCat, dice, ¿no? Por mí, no, yo no me haría ningún lío, porque ahí, o sea, no es una opción, o sea, es una opción más prácticamente MatCat, ¿no? Porque si nos salimos del ámbito de lo que está dispuesto para esta asignatura, yo podría irme con esta otra, ¿no? Que les decía que era un poco más liviana y más fácil de manejar, ¿no? Que era 6 Lab. 6 Lab, ¿no? Este también es bastante fácil de manejar, manipular, ¿no? Entonces, estaríamos entre MatLab, o sea, cosas de 100, ¿no? Traten de verlo y decidamos por uno, ¿no? A ver, aquí en chat han escrito varios, dicen, ¿no? Cari, a ver, MatCat, MatCat, que alguien dice MatLab, MatLab o MatCat, bueno, ya se han cerrado en dos opciones, MatLab, dice, ¿no? MatLab, sería que trabajemos solo con uno, dice Josua Mauta, y estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Justamente estamos solo viendo las alternativas y las opciones, ¿no? Una vez que dilucidemos este caso, vamos a escoger uno y vamos a quedarnos con ese programa, ¿no? A ver, sigamos leyendo los comentarios, dice MatCat, MatLab, acá Jonathan Tintaya, dice, ¿cuál es mejor Inge? En realidad, esta respuesta es un poco subjetiva, ¿no? Mejor o peor, no hay un programa mejor o peor, si habláramos de complejidad y de de una librería extensa, ¿no? Para resolver cualquier tipo de problemas que se nos presente, yo sugeriría MatLab, ¿no? Pero en este programa tampoco vamos a utilizar todas sus librerías, vamos a utilizar solamente una partecita y para lo cual, para el uso que vamos a darle en esta asignatura, podríamos utilizar cualquiera de las opciones anteriores que les decía, ¿no? Entonces, por eso también que estamos centrando en esta, en esta, en esta, ¿cómo se puede decir en este debate, no? Una especie de votación, ¿no? Acá dice MatLab, 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 MatKat, que sea entre MatLab y MatKat, ¿ya? MatKat, 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 bueno, se está peleando entre estos dos, ¿no? MatKat y MatKat. Y aquí alguien dice votación, MatKat es más liviano y fácil de conseguir. Coincido en eso, sí, es un poco más fácil de conseguir. Lo que, lo único que me preocupa a mí es que esta materia no muere aquí, ¿no? Tiene su continuación y su subcontinuación. ¿Y qué pasa, digamos, si ustedes tenían que hacer la intro con MatLab, ¿no? Y hemos aprendido todo con MatKat. Eso no sé, ¿no? La verdad. MatKat, MatKat, MatLab, 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 acostumbrarnos a la programación de Python, ¿cuál es más interactiva? ¿No? En realidad, entre más interactiva o no, lo que ustedes tienen que aprender es la metodología de programación, ¿no? Entre más primaria sea, mejor, ¿no? Así pueden agarrar cualquier lenguaje de programación y ahí ustedes, digamos, agarrarían el hilo más rápidamente versus a que estén acostumbrados a uno que desde, digamos, la pomposidad en la presentación y cuando tengan que programarlo en un blog de notas no puedan, digamos, desenvolverse, ¿no? matlab, cat, matcat, matlab, 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 matcat, 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 matlab, Python. Esta opción ya ha salido totalmente, ¿no? A ver, y ahí termina las opciones. Yo he visto que las opciones están entre matcat y matlab. Los que quieren matlab, a ver, instalen las computadoras y díganme si todo les corre, ¿no? Porque yo mismo, digamos, cuando he instalado algunas veces las últimas versiones de matlab, hacía que mi PC, digamos, se vuelva una lentitud que parecía que era 21.1 o 21.2, ¿no? Eso era con mi otro laptop, ¿no? En este laptop no lo he instalado, no sé cómo me iría, pero estamos entre esas, ¿no? Por eso es que ayer les había lanzado la piedra con eso y no sé hoy que hayamos visto, ¿no? Un momentito, por favor. Un momentito, es potente, tan tarde o temprano tendrán que instalar a ver más la es es una declaración fuerte pero cierta, ¿no? Cuando ustedes quieren entrar en el ámbito de la investigación, en el ámbito del tratamiento de datos, aunque no necesariamente, ¿no? Podrían utilizar otros paquetes de no necesariamente, antes sí, actualmente no, porque esos programas ya han tenido competidores que prácticamente ofrecen la misma versatilidad o algunas veces mejor, ¿no? En el caso de MATLAB estaríamos diciendo que Octave es su competencia, uno, porque Octave es de acceso gratuito, es código libre, no necesitas pagar, tiene su opción para trabajar online, ni siquiera necesitas instalar, o sea, hay dos opciones, ¿no? Puedes descargar el programa de Octave y justamente estaba haciendo esto antes de, a ver, déjenme mostrarles, antes de, antes de iniciar la clase que estaba descargando esa situación, ¿no? Acá estaba descargando, acá está Octave y y su complemento y su librería de simbólica. A ver, ¿cuánto pesa? Es, ¿no? 324 megabytes. Sus MATLAB, no sé cuánto pesará, el más liviano debe estar por los 2 gigas, ¿no? Es una versión anterior y el más pesadito debe estar por los dos DVDs, perdón, 6 gigas, 6, 7 gigas. ¿Correcto? Entonces, tienen todavía hasta la siguiente semana para, uy, acá dice, mira, el de, el 2015 de 7 gigas. Es la situación, o sea, justamente es para precautelar eso. Ahora, si ustedes todos tienen, eh, la disponibilidad de poder instalar MATLAB y que no, que no tengan ningún problema, entonces, trabajamos con MATLAB. Ahora, si digo, decidimos trabajar en MATLAB, yo particularmente lo voy a, lo voy a trabajar acá en mi computadora con Octave, pero ustedes pueden aplicar los mismos códigos, o sea, pueden hacerme seguimiento en MATLAB y les va a correr lo mismo. O sea, prácticamente estamos trabajando en MATLAB, solo que con otro nombre. ¿Está bien? entonces, les doy todavía esa opción de que hagan esa prueba y error en sus computadoras de instalar MATLAB. Pues, acá dice Pome, Hilari, dice, Octave, ¿cuánto pesa? Dice, ¿no? Por lo menos el instalador pesa, aquí está, 324 megabytes, o sea, no es ni medio giga, ¿no? ¿No? Pero eso todavía vayan viendo en sus computadores, ¿sí? No lo decidiremos hoy mismo, pero les digo, cualquier lenguaje que utilicemos vamos a llegar a los mismos resultados, ¿no? En realidad lo que nos interesa a nosotros es aprender la metodología de la aplicación de los métodos numéricos más que el uso del lenguaje de programación, porque estos lenguajes de programación que estamos viendo aquí van a ser una herramienta, ¿no? Simplemente que nos van a facilitar la resolución. Entonces, ¿les parece si lo dejamos todavía eso pendiente? El próximo jueves yo ya estaría haciendo, digamos, algunos ejemplitos y ustedes ven esa situación esa situación más o menos. ¿Les parece? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Está bien. Aquí hemos hecho un pequeño abierto este tema, ¿no? En el debate. Continuemos. Aquí algunos ejemplos de los lenguajes, ¿no? aplicados. Generalmente, cuando nosotros nos introducimos en el lenguaje de la programación, no sé si ustedes decían electrónica, han visto, ¿no? Cuando hacen su circuito de electrónica, digamos, su primer circuito es conectar a ver, acá lo haremos. Su primer circuito, el más simple de todos, es tener una fuente de alimentación, tener unos conductores, acá seguramente se conectará una resistencia y a continuación un LED, ¿no? Un diodo LED. Este pulso antes tenía pulso de Situján, ahora tengo pulso de borracho, puede ser. Aquí unas flechitas. Y este sería un diodo LED, ¿no? Tenemos aquí la resistencia. Aquí tenemos la fuente de alimentación. positivo o negativo. Prácticamente cuando se inician en el campo de la electrónica, de la electricidad, el primer circuito que van a hacer es esto, ¿no? Una fuente de alimentación, una resistencia y un diodo LED. El diodo LED que es lo mismo que la letra de un doctor. un LED y cuando hagamos la conexión tiene que encenderse el LED, ¿no? Eso nos hace ver que nuestro circuito funciona, hemos hecho la conexión correcta, hay voltaje, hay caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en el LED y hay circulación de corriente. Ahora, cuando entramos en el mundo de la programación, el famoso hola mundo, ¿no? Hello world. Es lo primero, es el programa más básico que se hace en el ámbito de la programación. Entonces, aquí podemos ver esa situación de mostrar en la pantalla ese texto de hola mundo para distintos programas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí para el lenguaje C en donde dice, ¿no? Numeral, include y cargamos una pequeña librería y decimos, ¿no? Introducir al menos principal y dice mostrar, imprimir la palabra hola mundo. Hello mundo. Entonces, hacemos el copy paste de lo que está en este texto en un compilador de lenguaje C y vamos a poder ver, ¿no? En la pantalla solamente hola mundo. Si utilizamos Fortran, se dan de cuenta es un poco distinto, ¿no? Colocamos la secuencia de instrucciones y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? La palabra hola mundo. En este otro lenguaje de programación, lo propio, ¿no? Acá está que lo tenemos en Matlab dice mostrar hola mundo. Vale de contar. Tenemos este otro lenguaje que es conocido como el lenguaje esotérico, ¿no? En donde están puro símbolos. Si alguien sabe inglés y lo traduce esto, ¿qué significa? Brian Falk. ¿Alguien nos puede ayudar? Yo estoy prohibido de decir palabras altisonantes. Algo feo. ¿Qué significaría traducido en castellano? Prácticamente para romper la cabeza parecida, ¿no? ¿Cómo puedes programar solamente con pura simbología? Y está ahí, existe. Ustedes lo ponen esto en Google, y les va a salir, ¿no? Aunque no es de uso digamos popular, pero que existe, existe, ¿no? Lo mismo que el derecho de un doctor de cerebros, algo así, sí. Entonces, es en ese aspecto que tenemos que, digamos, decidirnos por un lenguaje de programación, ya que se dan de cuenta, hay discrepancias y hay variaciones entre un lenguaje y otro, ¿no? Por eso les decía, si utilizamos MATLAB y Octave, prácticamente el lenguaje de programación es el mismo, o sea, no varía. Si utilizamos MATCAD, hay cierta diferencia, ¿no? Si utilizamos Python, como alguien decía, está en la variable. Prácticamente es solo el aprendizaje de las instrucciones. una vez que se familiarizan con las instrucciones, lo que va a estar en el cuerpo del programa prácticamente es el mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que vamos a introducir en el cuerpo del programa son las funciones que vamos a ir analizando. Nada más, ¿no? Continuemos. Ya, hasta ahí hemos tenido una amplia, digamos, introducción a lo que era métodos numéricos. Ayer tenía pensado hablar hasta ahí, ¿no? El tiempo se nos ha acabado y prácticamente desde acá ya deberíamos estar haciendo una introducción un poquito más ya también a lo que son métodos numéricos. Esta semana creo que vamos a utilizar estas dos clases solamente en introducción y la siguiente estaríamos entrando con los métodos, ¿no? Aunque aquí ya vamos a ver un primer método. Cuando nosotros queremos aplicar esta asignatura a soluciones en ingeniería, tenemos que tener ¿qué dice acá? Conocimiento y comprensión del problema. Y acá en el texto nos decían una pequeña analogía o una pequeña semejanza de que de nada nos sirve tener por decirles ¿no? Tenemos un coche que se ha variado puede ser por una u otra razón por decirle un problema en la parte delantera donde está el motor y todos sus sistemas ¿no? Y tener a la vez un kit un conjunto de herramientas completísimo tenemos las llaves Allen tenemos las llaves de ojo tenemos las llaves de boca tenemos estornilladores tenemos llaves inglesas tenemos todo prácticamente tenemos compresimetro todo pero si la persona que tiene el coche que es compuesto y esa misma persona tiene el kit completo de herramientas pero no sabe cuál es la razón de la falla va a poder reparar el auto ¿qué opinan? No muy negativo ¿no ve? entonces lo mismo sucede con estos con nuestra asignatura ¿no? podemos tener cargado el mejor programa ¿no? el mejor software que tenga todo completo que tenga todas las librerías que nos pueda hacer ecuaciones diferenciales que nos pueda hacer ecuaciones parciales o sea ecuaciones diferenciales parciales que nos pueda resolver ecuaciones íntegro diferenciales que nos pueda resolver variable compleja que nos pueda hacer series de todo pero si no entendemos si no tenemos la comprensión y el conocimiento por lo menos básico o a profundidad del problema no vamos a poder hacer mucho ¿no? entonces en ese entendido hay que ver uno que generalmente las ecuaciones complicadas que nosotros vamos a tratar de resolver que siempre se ha tratado de resolver parten en base de modelos matemáticos modelos matemáticos que en teoría no en teoría ¿no? que en la práctica surgen de abstracciones de problemas físicos que existen acá en la realidad prácticamente las ecuaciones diferenciales las ecuaciones que nosotros digamos vamos a tratar de resolver surgen pues de algo que existe aquí en el mundo real aquí un pequeño ejemplo estamos viendo una autoclave ¿no? una autoclave que lo único que hace es manejar dos variables ni siquiera maneja muchas variables maneja dos variables perdón maneja dos variables que en este caso serían temperatura y presión las únicas dos variables que tiene que mantener en control acá adentro para ponerlos un poco en el contexto no sé si ustedes han visto un proceso de teñido de textiles ¿no? el proceso de teñido de textiles lo único que se hace es en esta autoclave que para hacer una analogía es solo una olla presión gigantesca se le coloca los textiles que nosotros queremos dar color se le llena de agua se le llena de colorantes se le llena de sales se le llena de n químicos alcalices no estoy para emocionarme con el tema y se lo tapa ¿no? se lo tapa y si está todo lleno con con el material textil con los bobinados de textil generalmente la única variable que se le tiene que controlar es la temperatura una temperatura que tiene que ir hasta un cierto valor y mantenerse constante ya no podemos hervirlo ya no podemos hacerlo llegar al punto de evolución para el caso del algodón creo que su valor está oscilando de 68 a 72 grados celsius ustedes saben que a esa temperatura el agua no hierve todavía no llega a su punto de evolución si tratamos de otro tipo de material textil como el poliéster que es un material sintético nosotros ya tenemos que controlar la temperatura y la presión ¿por qué? porque el poliéster se tiñe a una temperatura de 140 y pico grados y ustedes me dirán a 140 y pico grados celsius el líquido que en este caso es el agua ¿en qué estado estaría? estado líquido gaseoso sólido precioso para teñirlo nosotros tenemos que garantizar que este líquido se encuentre a 140 y pico grados celsius y a la vez esté en su estado líquido entonces para garantizar esas dos esa condición lo que tenemos que hacer es inyectar aire a presión a este tanque de tal manera que a la temperatura de 140 grados siga en su estado líquido entonces te dan cuenta ¿no? estamos dando un adelanto de lo que ustedes van a ver en su materia de sistema de control automatización no sé qué nombre ya tiene ahora ¿no? porque he visto que han modificado algunos nombres entonces nosotros no podemos diseñar el sistema de control de este sistema físico alegremente como prueba y error ¿no? comprarnos PLC un HMI un sistema SCADA comprarnos los programas de LabVIEW e instalar directamente ¿no? mínimo tenemos que ver cuál es el comportamiento de este sistema para lo cual en el mundo de la automatización se requiere hacer un modelado matemático ¿y qué es un modelado matemático? acá en el texto nos dice formulación o ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos dicho de otras maneras es una representación abstracta mediante ecuaciones de lo que es un sistema físico nada más ¿no? cuando nosotros hacemos un modelado matemático mucho va a depender de qué tan preciso y qué tan exacto queríamos que sea nuestro modelo matemático en este caso hay una hay un compromiso entre precisión exactitud y complejidad del sistema por ejemplo en este modelo matemático no se lo ha tratado de acomplejar mucho ¿no? se ha tomado en cuenta un modelo o una ecuación física en donde tenemos acumulación de energía técnica ¿no? decimos que el calor que va a tener el sistema va a ser igual a la diferencial de la energía almacenada respecto al tiempo que va a ser igual a todo el calor que entra al sistema menos todo el calor que pierde el sistema y ustedes saben por transferencia de calor bueno no lo han visto todavía ¿no? porque esto es del segundo semestre las tres formas de de transferencia de calor es conducción convección y radiación entonces nosotros podríamos modelar cada parte ¿no? de este elemento físico y la ecuación se puede hacer un un chorizo ¿no? de variables o podemos sacrificar algunas cosas considerar que este es un cilindro perfecto considerar que las tapas son planas y reducir la complejidad entonces dependiendo de cómo nosotros vayamos haciendo el tratamiento de de analogía o asemejación o abstracción de este sistema nuestra ecuación va a ser muy complicada regularmente complicada o fácil ¿no? resolver ver pero generalmente cuando es muy muy complicada representa de mejor manera el comportamiento real del sistema cuando es medianamente complicada los resultados también son aproximados ¿no? no nos dicen toda la verdad del comportamiento del sistema y si lo hacemos muy fácil prácticamente nuestro error nuestra confiabilidad de este modelo también es grande ¿no? mejor dicho que el error es grande y la confiabilidad es pequeña para no juntar los dos términos en un mismo saco algo más ya queremos entrar en este punto cuando nosotros analizamos estos sistemas físicos entramos en este concepto ¿no? sistema sistema ¿qué es un sistema? esto lo van a escuchar ustedes a lo largo de la carrera ¿no? sistema es un conjunto de elementos ya sean físicos o abstractos que están interrelacionados entre sí para cumplir un objetivo en común y nosotros con esa definición nos quedamos y nosotros podemos ver ese sistema como una caja negra una caja negra que va a tener variables de entrada y va a tener variables de salida ¿no? y como siempre como en cualquier cosa va a haber señales o variables que nosotros no vamos a poder controlar y a estas se les denomina perturbaciones hasta ahí no más vamos a dejar ¿no? esto no es un curso de automación entonces entonces nosotros podemos vislumbrar o ver por el tipo de entrada ¿no? ya que acá hemos visto un sistema con entrada y salida podemos vislumbrar cuatro tipos de sistemas ¿no? el sistema CISO que es el más fácil de todos puesto que vamos a tener una variable de entrada y una sola variable de salida vamos a tener los sistemas CIMO en donde nos indica acá ¿no? desde single input eso quiere decir ¿no? en inglés simple entrada si quieren una entrada y múltiples salidas sistemas CIMO en este caso CISO sería single input single output ¿no? tenemos los sistemas MIMO en donde tenemos múltiples entradas y múltiples salidas y tenemos los sistemas MIMO en donde tenemos un montón de entradas o señales de entrada o variables de entrada lo cual acá relacionando todos los elementos que tiene el sistema nos va a dar como una única salida ¿no? una variable de salida ¿no? ¿esto se está entendiendo? les pregunto ¿se entiende? ya ¿para qué hemos entrado en esto? hemos hablado de modelo matemático hemos visto un pequeño ejemplo y vámonos ¿no? a la parte teórica a la parte de funciones cuando hacemos un modelo matemático tenemos una variable dependiente acá estamos hablando de un sistema CIMO ¿no? tenemos una variable dependiente que sería la variable de salida que está en función de variables independientes de parámetros y de funciones de fuerza acá tenemos una pequeña descripción de cada uno de estos de estos de estos de estas variables en donde tenemos para la variable dependiente nos indica que es una característica que generalmente refleja el comportamiento o estado del sistema dicho de otra manera es la salida del sistema ¿no? esta esta estas en el caso del ejemplo de la autoclave sería la temperatura y sería la presión ¿no? ¿qué son las variables independientes? las variables independientes son por lo común dimensiones tales como tiempo espacio a través de las cuales se determina el comportamiento del sistema tenemos los parámetros los parámetros son el reflejo de las propiedades o de la composición del sistema ¿no? las características físicas densidad masa volumen etc. ¿no? las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el sistema acá habíamos visto que son las perturbaciones ¿no? para empezar de lo más básico esta ecuación es conocida por todos ustedes ¿no? la segunda ley de Newton acá podría colocar la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración generalizando podríamos decir ¿no? la sumatoria de fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración y podríamos todavía hacer digamos una ampliación de esta ley ¿no? la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y y la sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a la masa por la aceleración en Z ¿no? donde la fuerza se mide en newtons o su equivalente en kilogramos metros segundo al cuadrado que es lo mismo la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado claro, esto en el sistema internacional generalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios ¿cuál es nuestra variable o nuestra incógnita que tenemos que calcular? ustedes que acaban de aprobar FIS 100 y FIS 3 generalmente ¿cuál es nuestra incógnita? la aceleración la aceleración entonces acá también vamos a considerar que la variable de salida o la variable dependiente va a ser la aceleración si hacemos el despeje de esa ecuación vamos a tener que es la fuerza sobre la masa entonces lo diríamos que la aceleración es la variable dependiente que refleja el comportamiento del sistema F sería la función de fuerza o sea que es una fuerza externa y M es un parámetro que representa una propiedad del sistema ahí estamos cumpliendo ahí estamos cumpliendo con esto ¿no? tenemos variable dependiente tenemos variable independiente tenemos parámetros y tenemos funciones de fuerza ahora esta misma ecuación lo podemos ya ir analizando a sistemas físicos reales ahí tenemos un coche el coche tiene un cierto una cierta geometría y al tener una cierta geometría va a tener áreas de contacto con un fluido ¿no? en este caso ¿en qué fluido está inmerso el coche? en el fluido aire ¿no? en el aire y esta y este coche al desplazarse en un camino si va a ir lento va a tener una fuerza que lo va a impulsar hacia adelante ¿no? a medida que vaya ganando velocidad va a ir apareciendo una fuerza contraria al movimiento ¿no? acá tenemos inicialmente una fuerza que sería del automóvil f del automóvil y a medida que vaya ganando fuerza acá en las llantas vamos a tener fuerzas ¿no? que se van a oponer la fuerza del rozamiento ya pero es vamos a abrir esta parte acá simplemente por la geometría que tiene va a empezar a surgir fuerzas contrarias que se van a oponer al movimiento de este automóvil y ahí un poquito ya nos estamos saliendo de lo que nosotros comúnmente analizábamos en nuestros cursos de física básica ¿no? prácticamente en el tema de cinemática en donde considerábamos que estos cuerpos en movimiento eran partículas ¿no? eran partículas eran puntitos que se movían con una cierta velocidad que se movían con una cierta aceleración no considerábamos estas fuerzas que van apareciendo ¿no? y ustedes cuando quieren hacer un diseño quieren hacer un proyecto quieren hacer un análisis ya de fenómenos reales se van a dar cuenta que vamos a que vamos a tener que ampliar estos conocimientos de la física que anteriormente habíamos visto ¿no? otro ejemplo el de la motos el de la bicicleta acá tenemos dos ciclistas tenemos uno que está digamos en su posición normal y uno que se está inclinando el que se está inclinando ¿por qué se está inclinando? para de alguna manera reducir esa fuerza de resistencia ¿no? y ahí surge digamos el diseño de los aviones del diseño aerodinámico ¿no? prácticamente para no estrenernos mucho ustedes en este semestre van a ver esto ¿no? el tema de lo que es el empuje y todo aquello en física 2 pero no vamos a entrar en eso nosotros supongamos que tenemos acá un cuerpo de masa M que está inmerso o que está dentro de un fluido si este objeto yo lo hago quedar desde el reposo versus a otro objeto que puede estar aquí afuera ¿no? aquí afuera uy 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 no eso no versus a otro objeto que puede estar aquí afuera lo suelto los dos al mismo tiempo seguramente el que está en el fluido que acá tenemos aire va a tener una caída más rápida versus a este objeto que está inmerso en un fluido más denso ¿no? al igual que este cuerpo que está acá en el aire va a haber una fuerza ¿no? debido a la a la gravedad que es su propio peso y si la caída es demasiada digamos alta va a surgir también fuerzas de oposición acá no es que por lo que es una partícula no existen fuerzas de oposición acá es más notorio porque es el fluido más denso y acá tenemos ¿no? tenemos el peso propio que es una fuerza y una fuerza de resistencia y existen distintos modelos ¿no? para resolver este tipo de ejercicios uno de los más conocidos o más fácil es una aproximación lineal esta es todavía una aproximación porque hay otros que consideran que esta aproximación es cuadrática en donde decimos que esta fuerza de resistencia es igual a un signo negativo porque está en contra del movimiento una constante B de proporcionalidad y la velocidad del objeto vayamos un poquito más podemos aplicar la segunda ley de Newton en este ejercicio y decir ¿no? sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración fuerzas que están a favor del movimiento acá podemos indicar ¿la aceleración es hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo hacia abajo ¿no? entonces si la aceleración es hacia abajo todas las fuerzas que estén en dirección hacia abajo se van a considerar positiva y las que estén hacia arriba negativas ¿no? entonces acá tenemos que la fuerza debido al peso es positivo masa gravedad menos la fuerza de resistencia todo eso igual a masa por aceleración reemplazando con los datos masa gravedad menos la fuerza de resistencia que va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la velocidad ¿correcto? entonces vamos un poco más allá tenemos ya este objeto un poquito más idealizado y podemos hacer algunas simplificaciones ¿no? acá hemos quedado acá a ver ¿dónde está? acá tenía mi editor de ecuaciones aquí aquí tenemos ahí aquí tenemos masa gravedad menos la constante B por la velocidad igual a masa por aceleración ¿no? reordenar esto de alguna manera ¿no? puedo despejar aceleración y decir que masa por aceleración aumenta igual a masa por aceleración en este caso lo que me interesa es la velocidad en este ejemplo en particular ¿no? y de ahí yo podría despejar y decir masa por gravedad menos masa por aceleración ¿está bien? acá nos faltaría una masa ¿no? ahora sí ¿no? aquí y teniendo esto nosotros podríamos llegar a una ecuación y consideramos esta situación en cinemática nosotros cuando dejábamos caer un objeto esta dependiendo de la altura iba incrementando exponencialmente ¿no? o cuadráticamente si quieren la velocidad de caída en la vida real nos dicen que hay un momento en donde nosotros soltamos un objeto y estaba cayendo ¿no? por la por efecto de la gravedad por efecto de resistencia alcanza una velocidad máxima y hay un punto donde estas dos fuerzas tanto de la fuerza por la gravedad que es hacia abajo como la fuerza de resistencia que es hacia arriba se equiparan se igualan y al igualarse ya se mantiene una velocidad constante deja de acelerar el objeto y empieza a mantener una velocidad máxima pero constante ¿estamos de acuerdo? es lo que nos dice la teoría ¿no? es la aproximación es la fuente de donde he sacado esto y vayámonos al ejemplo del texto del texto del chapra en donde hace este análisis justamente de un paracaidista que se suelta o que salta sin impulso ¿no? que salta con velocidad inicial cero desde un avión y que lo que nos piden calcular es la ecuación de la velocidad de este paracaidista nada más fácil ¿no? ¿qué opinan? sí esa es la actitud está fácil para lo cual lo que vamos a utilizar es todo lo que he ido hablando diapositivas atrás ¿no? vamos a aplicar la segunda ley de newton vamos a analizar a la persona lo vamos a considerar un objeto y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y al hacer el diagrama de cuerpo libre vamos a poder ver que existen solo dos fuerzas ¿no? que actúan sobre la persona uno que sería la fuerza de la gravedad lo podemos colocar acá para uniformizar porque aquí está con FD la fuerza debido a la acción de la gravedad hacia abajo y aquí la fuerza debida a la resistencia ¿no? del aire RA por ejemplo y nuestra fuerza neta va a ser ¿no? la suma de estas fuerzas F podríamos decir que va a ser F de gravedad menos F de resistencia donde sabemos que F de la gravedad es igual al producto de la masa por la gravedad y F de resistencia es la constante B que habíamos dicho en la anterior pero en este caso para el aire se está colocando una constante C multiplicado por la velocidad hacemos este reemplazo en la ecuación de la segunda ley de Newton ¿cómo hacemos el reemplazo acá ¿no? a ver aquí lo lo escribiré nuevamente porque esto está un poco resumido ¿no? decíamos que la fuerza o la suma de fuerza es igual a la masa por la aceleración estamos de acuerdo a Rota hemos despejado la aceleración y decíamos que esto es igual a F sobre M luego con nuestros cursos de física nosotros sabemos que la aceleración lo podemos escribir en función de la velocidad o en función del desplazamiento en este caso nos es más conveniente escribirlo en función de la velocidad entonces seríamos que es la diferencia de la velocidad respecto al tiempo igual a ¿qué pasó? igual a F sobre la masa de tal manera que teníamos esto ¿no? y es de ahí de donde sale esta ecuación entonces tenemos esta ecuación que dice Td o sea diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo que es lo que está acá en vez de la fuerza hemos reemplazado esta fuerza neta que sería masa gravedad menos la constante C por la velocidad todo dividido sobre la masa podríamos hacer algunas operaciones matemáticas y llegar a esta ecuación ¿no? en donde tenemos que la aceleración es igual a la gravedad menos el producto de la constante por la velocidad sobre la masa podríamos ordenar un poquito más llevar todos los términos a la izquierda e igualar a cero en la derecha y es más aún podríamos darnos condiciones iniciales indicar que para un tiempo T sub cero a un tiempo T sub cero la velocidad inicial también va a ser cero y con esas consideraciones yo podría aplicar métodos de resolución de ecuaciones diferenciales estas son ecuaciones diferenciales ¿no? ustedes seguramente han visto un pequeño pauteo en cálculo uno aprobando cálculo dos cuando lleven la materia de ecuaciones diferenciales van a ver una infinidad de métodos para resolver ecuaciones diferenciales ¿no? todo tipo de ecuaciones diferenciales no es el objetivo del curso pero resolviendo esta ecuación diferencial nosotros podemos llegar a una solución analítica para llegar de esto a esto hay una serie de pasos ¿no? no tan complejos porque la ecuación no es muy complicada pero llegamos a esta ecuación en donde decimos que la velocidad del paracaidista va a estar en función de la gravedad de su masa de la constante C de rozamiento multiplicado por uno menos la n periana exponente de menos esa constante C dividido sobre n multiplicado por el tiempo y esta sería la ecuación que describe o que modela el comportamiento de la velocidad de este paracaidista ¿está ahí estamos de acuerdo? y esa sería una solución analítica a la que ustedes van a seguir aplicándolo hasta llegar a ecuaciones diferenciales y en algunas materias de la carrera van a seguir aplicando las las soluciones analíticas pero ya cuando tengan problemas muy muy complicados donde las ecuaciones ya no se pueden resolver de manera fácil ahí ya van a tener que recurrir a lo que vamos a aprender en esta materia y lo que vayan aprendiendo en métodos numéricos dos y tres ¿no? Ahora para resolver esa ecuación analítica porque acá lo único que hemos hecho es encontrar la ecuación que caracteriza o nos muestra el comportamiento de la velocidad acá ya nos están dando algunos datos para que nosotros podamos obtener algunos valores ya ¿no? nos dicen ¿no? planteamiento de problema un paracaídista con una masa de 68,1 kg salta de un globo aerostático fijo aplica la ecuación mostrada anteriormente para calcular la velocidad antes de que se abra el paracaídas considera que el coeficiente de resistencia es igual a 12,5 kg sobre segundo entonces tenemos esta ecuación y lo único que nosotros vamos a hacer es empezar a reemplazar en vez de la gravedad pondré 9.8 o 9.81 acá la puesta 9.8 en el texto su masa 68,1 el coeficiente 12,5 multiplicado 1 menos neperiano de menos C C 12,5 dividido sobre la masa multiplicado por el tiempo de tal manera que yo llego a una ecuación de este estilo ¿no? acá lo puedo colocar tengo una ecuación que dice que yo tengo 53.39 multiplicado por E a la tantos y en vez de todo este de todas estas letras tengo un valor numérico ¿no? de 0 18 355 a esta ecuación y llegamos ¿no? pero hasta ahí no tengo nada ¿no? tengo una ecuación ya simplificada más pequeñita un poco más presentable pero aún no tengo un valor entonces para lo cual teniendo ya esa ecuación yo puedo empezar a reemplazar ¿no? valores acá si se dan de cuenta todo es constante excepto la variable t y la variable velocidad entonces ahí yo podría ir jugándome con valores para t podría colocar t igual a 0 t igual a 1 t igual a 2 t igual a 3 o podría ir en pequeñas diferencias todavía ¿no? podría colocar t 0 t 0 1 t 0 2 t como yo quiera de tal manera que voy a obtener una tabla por un lado con las variables dependientes y por otro lado con las variables independientes ¿no? en este caso ¿cuál sería la variable independiente? t ¿no? y la variable dependiente d metros por segundo y ahí yo puedo ver que iterando no iterando ¿no? reemplazando en esta ecuación yo tengo distintos valores de tiempo y hay un punto en el que me dice que cuando yo empiezo a reemplazar valores más por encima de 12 segundos 12 12 12 13 14 15 20 100 segundos estoy exagerando ¿no? el valor de la velocidad comienza a repetirse prácticamente la máxima velocidad que puede alcanzar este cuerpo es de 53 53,39 53,39 mts por segundo y esa sería la resolución analítica exacta teniendo esta ecuación que nosotros lo hemos resuelto analíticamente y reemplazando los datos llegamos a la conclusión de que la velocidad máxima que va a alcanzar este cuerpo es de 53,39 mts por segundo por un lado por el otro lado tenemos la gráfica del comportamiento de de este paracaidista ¿no? en función del tiempo respecto a la velocidad ¿estamos de acuerdo hasta ahí? hasta ahí les he aburrido mucho ¿no? prácticamente solo hemos hablado algo que todos ustedes ya sabían que dominaba pero no es además de recordar ¿a dónde entra el primer punteo de métodos numéricos? acá nosotros hemos analizado en la ecuación anterior la aceleración la aceleración hemos dicho que es igual a esta ¿no? para después la utilizar la aceleración hemos dicho que es diferencial de la velocidad respecto a la diferencial del tiempo y nosotros sabemos también por nuestros cursos de cálculo que podríamos hacer nosotros una aproximación de estas diferenciales como pequeños incrementos ¿no? pequeños deltas entonces podríamos decir que la diferencial de la velocidad es igual a diferencial de la velocidad o incremento de la velocidad si quiere ¿no? para no confundir términos incremento del tiempo o pequeños incrementos de tiempo va a ser igual a la diferencial del tiempo ¿qué son de estos pequeños incrementos? los pequeños incrementos no sé si aquí tengo la gráfica estos son los pequeños incrementos ¿no? si yo tengo una curva yo escojo dos puntos cualquiera de la curva tengo en un tiempo ti y tengo en un tiempo ti más uno ¿no? este ti más uno puede ser esta distancia o puede ser más pequeñita un poco más grande un poco más grande depende esto ¿no? de en cuántas partes nosotros queremos subdividirlo entonces es el incremento ¿no? el incremento del tiempo va a ser de un tiempo anterior respecto a un tiempo posterior para la velocidad lo propio ¿no? de un tiempo posterior al tiempo anterior entonces puedo hacer ese juego matemático y decir ¿no? mi incremento de la velocidad va a ser igual a la diferencia de un tiempo actual menos un tiempo anterior si quieren de un tiempo posterior menos el tiempo actual depende de cómo usemos el juego de palabras ¿no? pues la cuestión es que se entienda que es ese pequeño retazo ese pequeño incremento ese pequeño tamaño que nosotros estamos tomando en consideración para el análisis ¿no? acá en la teoría nos dice ¿no? donde delta B y delta T son diferencias en la velocidad y en el tiempo respectivamente calculadas sobre intervalos finitos B sub T I es la velocidad en el tiempo inicial T sub I y B T sub I más 1 es la velocidad en algún tiempo más tarde nos dice ¿no? más tarde nada más observe que la diferencia de la velocidad respecto a la diferencia de tiempo es aproximadamente equivalente o igual al delta B sobre delta T es aproximado porque delta T es finito recordando los cursos de cálculo tenemos que también podemos hacer esta aproximación de que estos deltas si se aproximan en un límite en un delta que se aproxime a cero va a ser más parecido a este diferencial ¿no? mientras más se alejen este delta T del cero más error va a tener ¿estamos de acuerdo? no se duerman no se duerman ¿están ahí? podría repetir la pregunta ¿se está entendiendo? nomás dije se entiende ya de todo ¿se entiende? muy simple claro ¿no? sí perfecto la siguiente semana lo vamos a complicar más ¿ya? ya entonces ya hemos analizado esto y llegamos a este punto teníamos nuestra ecuación ¿qué pasó? ahora sí se ve la presentación ¿no? creo que se minimizó sí normal sí normal al rato teníamos esta ecuación ¿no? aceleración igual a fuerza sobre la masa de ahí habíamos hecho un desglose y habíamos dicho que en vez de la aceleración colocábamos como diferencial de de respecto a diferencial del tiempo igual a y aquí teníamos una una ecuación ¿no? que era la sumatoria de fuerzas simplificada teníamos que era gravedad menos la constante c sobre la masa multiplicado por t t sub i correcto teníamos esta ecuación inicialmente habíamos hecho un tratamiento analítico en donde habíamos resuelto todo esto ¿no? esta diferencia la habíamos aplicado a métodos que no los demostramos pero hemos llegado a una ecuación exponencial en base e ahora los métodos numéricos nos sugieren que en vez de resolver esta ecuación diferencial porque en teoría para resolver mediante métodos numéricos debíamos aplicar solamente conocimientos algebraicos lo que vamos a utilizar es todo el análisis que al rato habíamos hecho ¿no? aproximar esta delta b con delta t mediante incrementos y reescribirlo de esta manera en vez de colocar diferencial de b colocamos b en un tiempo t i más 1 menos b en un tiempo i y para el tiempo t i más 1 menos t i esta ecuación la podemos reordenar un poquito y tener esta otra ecuación ¿no? en donde tenemos que b i en un tiempo actual si quieren va a ser igual a la velocidad en un tiempo anterior más la gravedad menos c sobre m multiplicado por la velocidad en un tiempo anterior todo multiplicado por el tiempo actual menos un tiempo anterior dicho de otra manera resumiendolo en palabras fáciles el valor nuevo o el valor actual va a ser igual al valor anterior más la pendiente de la curva multiplicado por el tamaño del paso ¿qué va a ser el tamaño del paso? el tamaño del paso no es nada más que ese incremento que va a ir surgiendo en la variable independiente ¿correcto? y esta digamos hemos hecho un desglose de una ecuación para un caso particular ¿no? y esto más adelante cuando estamos avanzando los métodos se lo conoce como una aproximación por el método de Euler le voy a decir ya aunque creo que es Ouler no sé Euler esto podemos tratar como X ¿no? X por o menos he hecho variados X por Y más Y es igual a X Y más poner una constante más Y ¿no? o sea llegamos a una ecuación similar que se resume en este en este enunciado ¿no? valor actual es igual a valor anterior más pendiente más tamaño del paso y ese es el primer método que que estamos aquí un poco picoteando para este ejemplo ¿no? Y ese método lo podríamos nosotros introducirlo en una calculadora en un programa y obtener esa tabla obtenemos esa tabla vamos incrementando los valores de dos en dos porque eso nos dice el enunciado no nos dice aquí nada ¿no? no nos dice nada podríamos ir incrementando y vamos obteniendo los valores acá de velocidad y hay un punto para el cual la velocidad máxima ya empieza a repetirse igual ya empieza a repetirse y nos dice que es un valor de 53,39 pero esta iteración la hemos hecho sin utilizar sin utilizar el método analítico en realidad no teníamos una ecuación exacta que nos que nos represente el problema no hemos hecho un modelado matemático con los métodos analíticos simplemente hemos aplicado álgebra común y silvestre no ni siquiera eso bueno álgebra porque está inmerso variables literales pero aquí sólo se ve sumas restas multiplicaciones y divisiones y aún así hemos llegado a un valor máximo que sería 53,89 el anterior valor mediante los métodos analíticos a qué valor habíamos llegado se acuerdan creo que está por acá este es mediante los métodos analíticos habíamos llegado igual al valor de 53,39 a ver lo copiaré esto y lo compararemos acá vean esto ha habido diferencias entre los valores por decirte para cero ha sido cero ¿no? para valor de dos segundos acá en el método analítico este sería el valor exacto ¿no? era de 19,6 mediante la aproximación que hemos hecho por el método de Euler es de 16,40 hay un hay una discrepancia hay un error ¿no? entre ambos valores para un tiempo de 4 segundos 32,27 6,39 35 para 8 44 41 10 47,97 44 perdón para 12 49 96 47 49 hay errores ¿no? pero cuando vamos haciendo más iteraciones más iteraciones para tiempos mucho más extensos hay un punto en donde los valores prácticamente ya empiezan a coincidir y si nosotros graficáramos estas dos tablas vemos ¿no? el comportamiento tenemos por un lado la solución numérica aproximada que sería esta que es de color oscuro más intenso color negro y la solución analística exacta que sería esta ¿no? y esa distancia que existe entre ambas curvas es lo que se conoce como error de aproximación no es una equivocación no lo entendamos como un error o sea como una equivocación sino es la aproximación o el error a la aproximación que nosotros vamos obteniendo cuando aplicamos estos métodos numéricos ¿duras preguntas hasta ahí por favor? tenemos todavía ya bueno ya estamos acabando la clase pero podríamos rápidamente resolver este ejemplo que hemos visto directamente en una hoja Excel ¿no? para no irnos muy lejos aún no sé si prefieren hacerlo o quieren hacerlo ustedes los escucho ya están de acuerdo que hace unos minutos más ¿no? sí ya se está entendiendo hasta aquí hemos hecho mucha antesala antes de entrar a la primera aproximación pero esto es con la idea de lo que les había dicho anteriormente ¿no? es mejor que se entienda de dónde está viniendo a que directamente entre a mostrarles una ecuación complicada y les diga introduzco estos valores y igualá salió el resultado ¿no? ya entonces ya que todos estén de acuerdo abriremos una hoja en Excel lo ponemos para caídas y para esto lo que vamos a necesitar es estos valores ¿no? ¿dónde está? tenemos la ecuación esta estos dos pondremos todo en blanco no me gusta bueno el texto se ve ahí ahí tenemos el planteamiento del programa tenemos la ecuación acá tal vez teníamos que creernos una muy grande o en cuánd hay que sea si queremos y tenemos que tener una tablita de datos ¿no? acá podemos colocar datos no sé si se ve o lo agrando un poco más ahí creo que se ve mejor ¿no? ahí sí se ve tenemos datos como datos tenemos la masa la masa en kilogramos lo ponemos aquí en kilogramos kilogramos igual aquí tenemos el valor de 68.1 tenemos la gravedad que es un dato también ¿no? en metros sobre segundo al cuadrado igual que sería bueno que lo coloque en otro lado 9.81 o 9.8 creo que lo ha trabajado ¿no? y tenemos todos te ponen las cifras con décimas solamente 9.8 lo que puede ser tenemos la constante C que está en kilogramos sobre segundo igual a 12.5 tenemos todo eso podríamos ponerle algo de formatito para que tenga algo de pinta ¿no? que sea un poco más presentable datos ahora tenemos la ecuación en la ecuación tenemos una variable dependiente y una variable independiente para la variable independiente podemos colocar T sub i por un lado en otro lado velocidad en función de T en función de T sub i podemos colocar ¿no? ahí y aquí podemos ir colocando los tiempos ¿no? T cero para inicialmente y aquí introducir la ecuación ese es el método analítico vamos a ir primero la primera la primera gráfica y luego nos pasamos a la segunda que es la iteración ¿qué nos dice? gravedad por masa sobre c entonces lo único que vamos a hacer es poner gravedad por masa todo dividido entre c ¿estamos de acuerdo? todo eso multiplicado abro paréntesis 1 menos x o sea la n periana elevado a la menos abro paréntesis c que sería esta dividido m dice ¿no? esta cierro paréntesis y todo eso multiplicado por el tiempo t que sería esta cierro paréntesis y veo si está todo acorde ¿no? tengo un paréntesis abierto si está cerrado está cerrado está cerrado necesito un paréntesis más y se cierra todo y pongo algo de formatito acá pongo centrar centrar pongo una tabla y jalo esto ¿no? esta la incremental de dos en dos ¿no? cuatro y no me da ¿por qué no me da? porque acá no estoy concediendo algo ¿no? se dan de cuenta aquí yo estoy utilizando estos valores ¿no? 68,1 9,8 12,5 pero en el momento que yo he jalado he ido desplazando ¿no? para la masa para la de abajo utilizar esta para más abajo utilizar esta columna y así ¿no? y para que esto no suceda lo que se hace es colocar el signo de pesos acá el signo de pesos acá también acá y acá esta E12 no la colocamos puesto que eso sí tiene que variar ¿no? para cada para cada columna ahora sí si lo jalo ya debería darme los valores ahí están los valores traigamos los valores calculados ¿dónde está? esta era ¿no? veamos si sale lo mismo debería salir lo mismo más pequeñito hagamos una comparación rápida tenemos para 0 0 para 2 16,40 16,405 para 4 27,76 redondeando 27,77 para 6 35,64 para 8 41,10 si lo redondeamos para 10 44,87 para 12 47,49 está idem ¿no? está ok y vemos ¿no? vamos iterando para más valores y se dan de cuenta para 14 es 49 50,51 y hay un punto en donde mira acá sigue aumentando 35 estas dos cifras siguen aumentando 47,50,50 y hay un punto en el que ya empieza a repetirse el 53 pero sigue variando los decimales entonces como estamos con la hoja de cálculo podríamos seguir iterando nosotros no se podríamos seguir reemplazando ay perdón no hice algo que debería haber hecho así y vemos acá acá ya 53,53 aquí ya prácticamente si lo redondeamos a dos decimales desde acá ya es 53,39 39,39 39,39 39 si seguimos bajando está un tiempo n vean los valores prácticamente desde acá ya empieza ¿no? a un tiempo de 76 ya empieza a adquirir un valor y ese valor con cuatro decimales va manteniéndose ¿estamos de acuerdo? esa sería la solución analítica mediante la solución analítica el valor real verdadero exacto que no se pone a discusión es 53,39 0,4 metros por segundo ahora vayámonos por el método de iteración para el método de iteración ¿dónde está? acá está este es ¿no? son todos grandes todos venimos a este otro lado los traeré no nos interesa todo esto no solo nos interesa esta ecuación tenemos tenemos esta ecuación y tenemos que reproducir igual esta ecuación ¿no? podríamos colocar aquí igual otra tablita de T sub i y aquí colocar ¿no? tiempo 1 o sea pago un tiempo T1 pago un tiempo 2 pago un tiempo 3 4 ojo estos no son los segundos ¿no? son los tiempos T sub i o sea el primer tiempo el segundo tiempo el tercer tiempo etc control x voy a colocar a esta misma altura ¿no? se me ha hecho yo aquí ahí ¿para qué necesitamos? necesitamos el ¿alguien escribió dice el signo del dólar no, no, ya ya lo hemos arreglado eso de Cristian ya necesitamos la velocidad en un tiempo T podemos colocarle i más 1 si quieren ¿no? ese es el valor real que tenemos que calcular y esto tiene que ser en función ¿de qué? del voltaje del voltaje perdón la velocidad T sub i lo haremos por partes ¿ya? esto lo pondremos B T sub i ya que es nuestra primera vez más todo este producto que sería gravedad menos C multiplicado por B T sub i dividido sobre la más cerramos paréntesis y aquí tenemos un tercer una tercera variable ¿no? que sería T i más 1 menos t i ¿estamos de acuerdo? están todos nuestros valios de i voy a agrandar un poquito creo que está todo ¿no? sí entonces hacemos el mismo tratamiento de al rato condiciones del problema nos dicen que para un tiempo T sub i igual a cero nuestra velocidad B sub i también es igual a cero ¿no? entonces acá podría aplicar eso y nos dice que los pasos es igual a dos o sea está incrementando de dos en dos a eso se refieren los pasos ¿no? cero dos cuatro seis entonces para un tiempo ti igual a cero para un tiempo ti igual a uno si quieren esto es igual a cero ¿estamos de acuerdo? y aquí va a haber un paso de dos menos el tiempo inicial que también es cero ¿no? o sea aquí tenemos el cero que sería t sub i y ti más uno sería dos ¿ahí estamos de acuerdo? esta parte de esta ecuación para que deja esto abierto eliminar para esta parte nos dice que es igual ¿a qué? a la gravedad ¿dónde está la gravedad? acá está nuestra gravedad gravedad menos b t sub i pero b t sub i es esta ¿no? pongo esa gravedad dividido sobre la aquí estamos olvidándonos de algo perdón tenemos gravedad menos c dice ¿no? c sería esta multiplicado por b t sub i es esta ¿no? y recién todo esto dividido entre la masa la masa sería esta y ahí tendríamos y una vez que hemos ido por partes ¿no? primero hemos dicho como condición inicial debemos reemplazar este valor cero hemos hecho la ecuación para para esta parte del término y acá tenemos para el incremento de t podríamos obtener la velocidad en el tiempo actual que no va a ser nada más que b t sub i que sería esta más este producto o este este término multiplicado por este incremento de tiempo multiplicado por lo que hay acá y ahí obtenemos el tercer primer valor ¿no? para un tiempo t sub i tenemos la primera velocidad de 19,6 veamos si es cierto acá tenemos ya la tabla ¿no? esta era o ver ahí está ahí está era a ver a ver a ver la solución numérica aproximada es la que tiene más valor ¿no? para 2 19,6 este es lo voy a traer nuevamente acá y vemos si se cumple para el primer valor por lo menos se cumple ¿no? o sea para t igual a 0 es 0 ¿no? para el tiempo t 2 tenemos tenemos este valor de 19,6 va a ser un poquito más aquí podemos colocar el 0 ¿no? y con eso tenemos el 0 S eso es lo que nos interesa en realidad a ver lo dibujaré un poquito mejor tenemos esta tenemos estos valores y aquí tendríamos que jugarnos un poquito ¿no? primero este B sub I está bien que se mantenga esta tenemos que aplicar nuevamente los signos de dólar igual que en el otro caso porque no va a variar gravedad no va a variar la constante C B sub I es menos que varíe M no va a variar está bien hasta ahí esta ecuación yo lo puedo jadar hasta el infinito y más allá acá va a haber un incremento ¿no? acá si va a ser 2 menos este anterior va a ser igual a 2 menos este tiempo anterior ahí tendríamos esa y si lo jalo tendría que mantenerse toda la vida 2 algo pasó aquí 2 menos esta está bien aquí vamos a ver 4 menos menos 2 no menos 2 menos esto ¿no? ahora ahora sí está bien los incrementos van a ir de 2 en 2 esto es prácticamente una constante y esta velocidad que en este tiempo para un tiempo T 0 era 0 también para este otro nuevo tiempo que lo voy a jalar ya tiene que ser este tiempo de acá ¿no? entonces lo coloco igual a el tiempo anterior y eso se va a ir repitiendo n veces y eso yo lo puedo ir eso yo lo puedo ir iterando para n valores no le voy a jalar todo junto ¿no? que ya ni modo y ahí tenemos ¿no? los valores en realidad lo que nos interesa acá solamente sería estas dos columnas ¿no? esta con otro colorcito lo pondremos amarillo y en realidad no nos interesa nada de esto en realidad ¿no? acá deberíamos tener una otra curva esta debería ser ¿no? T subí si quiere T subí en donde acá tenemos el incremento para dos bueno para cero para dos para cuatro para seis y así sucesivamente ¿no? y estos resultados son de dos menos cero o me he hecho cero aquí cero como tal dos menos cero dos cuatro menos dos dos seis menos cuatro dos y etcétera ¿no? acá lo podemos agarrar esto acá y podríamos ocultar todo esto porque esto solo lo he hecho para que se entienda y que sea nuestra ayuda y que sea nuestra ayuda ¿no? ahí tenemos nuestra tablita con iteración directamente sin utilizar métodos analíticos y veamos si se cumple para un tiempo T cero tenemos cero para un tiempo dos tenemos diecinueve coma seis para un tiempo cuatro tenemos treinta y dos y algo o sea para un tiempo seis tenemos treinta y nueve coma ochenta y cinco ocho cuarenta y cuatro ochenta y dos para un tiempo doce cuarenta y nueve noventa y seis y así podemos ir iterando si dan de cuenta los valores van variando y hay un punto en el que ya empieza a repetirse nuevamente ¿no? acá desde acá desde el segundo sesenta y dos y empieza a acercarse o ser igual al valor exacto hay que ver todavía si es el valor exacto ¿no? porque esto estamos considerando que es el valor exacto solamente con cuatro decimales mientras que con el método analítico desde el minuto desde el segundo setenta y seis recién se repetía ¿no? desde el segundo setenta y seis recién llegamos a ese valor y ahí sería el primer el primer ejemplo de una de una resolución de un de una ecuación diferencial mediante aproximaciones aplicando el método de Euler y llegar al resultado mediante iteraciones ¿no? mediante aproximación dudas consultas por favor ¿no? entendido sí dígame ¿alguien dijo algo? perfecto me agradece a vos los otros ¿qué opinan? igual todo claro todo claro todo claro todo claro perfecto entonces no estaríamos concluyendo la clase de hoy la siguiente ya vamos a creo ya uso sí o sí de un software hasta que hasta que no se diga lo contrario voy a tratar de utilizar MATLAB pero en su versión PLUM ahora si todos se ponen de acuerdo en utilizar otros software como MATCAD que está también en la estaba ganando ¿no? el tema de las votaciones me lo hacen saber y haríamos ya los ejemplos con MATCAD si no entonces lo haríamos con MATLAB pero no con MATLAB propiamente dicho ¿no? con yo lo haría con Octave ahora si lo instalo y me corre bien liviano en mi máquina lo hago también con MATLAB mismo en mi PC ¿no? ¿están de acuerdo? sí ya perfecto entonces dicho esto que tengan buenos fines de semana y nos vemos el próximo jueves gracias gracias hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego No.